Bienvenido a nuestra primera transmisión de Palermo Número. Comenzar a nuestro nuevo entrenador de básquetbol. Fíjate más sobre los Scouts de la Cámara. Aprende sobre nuestro proyecto de estudiante. Y a celebrar los cumpleaños de esta semana. Pero primero, vamos a ver cómo alguna de nuestras estudiantes se divertían en el memoria colombiana. Esta semana comenzaron las clases de baile función. Las niñas de prekinder a primer grado participaron aprendiendo gimnasia, ballet y tap. Hola, ¿qué es tu nombre? Beshma. ¿Y qué estás haciendo aquí hoy? Yo soy Girl Scouts. ¿Cómo has estado en la Cámara? Cinco años. ¿Tú le gustan? Sí. ¿Tú crees que otros chicas deberían ir a la Cámara? Sí. ¿Cómo te han ido a la Cámara? Una de mis amigos me ha estado en la escuela y me dijo que me iba a salir a la Cámara. Y me lo gustó después de eso. ¿Qué es tu favorita? Mi favorita. ¿Qué es la cocina, caramel y chocolate? All right. And what's the most popular one? The chavos. Chavos. Chavos, yeah. Ocean Park. Para aprender sobre las olas del mal. This week, on Wednesday, it was my 11th birthday. I had a party at school. The party was located on the Memorial Hall. My favorite part was making a live club. Thank you, Mom, for the ingredients. Happy birthday! Y le queremos hacer unas preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yeody Pérez. Este, ¿dónde naciste? Soy de República Dominicana, de un pueblo de la parte sur, llamado Tamayo. Eso te entreba a la provincia de Barahona, por la provincia de Bauruco, donde se cosecha el plátano. Y vengo. Y soy de República Dominicana. ¿Qué es lo más que te gusta de Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico he tenido bastante experiencia, porque tengo 22 años viniendo a Puerto Rico. O sea, he venido más de 25 veces. Yo fui atleta de la selección nacional de mi país y tuve muchas competencias, sabiendo que Puerto Rico y Dominicana somos como hermanos, tanto en los deportes como en la vida cotidiana. Bueno, ¿y cuál es tu equipo favorito de la NBA? Eso es difícil. Mi equipo favorito de la NBA es difícil, porque yo no sigo, no sigo equipo, sino jugadores. Ahora mismo yo soy de Boston Celtic, porque estás al Hall of Fame Dominicano. ¿Qué es lo más que te gusta del baloncesto? Del baloncesto me gusta compartir siempre en mi vida, jugué baloncesto en mi categoría menores. Es tanto así, que le cogí tanto amor al baloncesto, que formé un club de niños. Yo tengo un club en Santo Domingo de niños. Pero me detaqué bastante en el bolíbol de playa. Fui atleta de la selección nacional durante 14 años de bolígol y me retiré un poco del baloncesto para evitar golpes y evitar lesiones. Bueno, ¿y qué prefieres? ¿El mangú o el mofongo? Aquí, en lo que he estado en estadía, porque siempre venía de visita, o de polizonte, como dicen. En la estadía que he tenido aquí, veo que el mangú y el mofongo son muy famosos, no tanto como en Dominicana. Y nosotros fuimos quienes inventamos eso y que no lo creamos, pero aquí se come más mangú y más mofongo que en Dominicana. Bueno, un placer, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!